Hola que tal majes y majos, soy Jotago Acrobatel y bienvenidos a un nuevo video de la lista de reproducción de Metal Gear Solid Bosses. En este caso me hubiera gustado subir la pesadilla de Naked Snake cuando está encarcelado. Guardas partida y para Medic siempre habla de alguna película, le habla de una película de miedo, de terror, de sangre o algo así. Y bueno, cargar partida dentro de Metal Gear Solid 3 es como si fuera descansar y volver a la acción. Entonces cuando cargas partida, en ese periodo de sueño, Big Boss tiene esta pesadilla y es lo que me hubiera gustado subir ahora. Pero para la edición HD eliminaron este minijuego, no es lo único que han eliminado en la edición HD. Por ejemplo, el Skateboarding de Metal Gear Solid 2 se eliminó, perdón, de Substance, no el Sons of Liberty, lo traía Substance. También por ejemplo, Snake contra Mono de Subsistence. Era simplemente más extenso en Subsistence, pero ya estaba en Snake Eater, también se eliminó. Y bueno, pues eso, también se eliminó esta pesadilla que me hubiera gustado subir, pero no importa. Ahora vamos contra The Sorrow, que es el último de los bosses de la Cobra Unit. Realmente ya hemos combatido contra todos los bosses, al menos todos los que están vivos. Pero tenemos este pedazo de encuentro que me encanta. Contra The Sorrow, un personaje que es importantísimo en la saga. Es verdad que ha salido muy poco, se ha hablado muy poco y lo comprendo. Pero es un personaje que gracias a él y obviamente también a The Boss, tenemos a Revolver Ocelot. Vamos a hacer el Paripé. El combate se puede acabar nada más empezar, es verdad, muchas veces... Eh, pues ¿sabes este truco para acabarlo nada más empezar? Sí, pero lo vamos a hacer larguete porque me gusta que quede así en plan... Oh yeah, que me cuesta de verdad. O sea, no que me cuesta, sino en plan entretenido. Vale, me vamos a quitar todo. Vamos a dejar la Single Action Army, Scorpion, la AK, por ejemplo. Esta que dispara con grito. ¡Aaah! Que se emociona tanto. Escopeta y Franco, por ejemplo. Y mira, para que quede chulo chulo, y sin decir mi pirulo, vamos a poner también el... Ta 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 ta, la antorcha. En plan de, wow, estamos caminando por el río con la antorcha. Y de aquí, pues, vamos a quitar lo que... En fin. Bueno, este boss, lo que pasa es que todo lo que hayas ido matando durante el juego, te lo vas a encontrar aquí. Los espíritus, eh... Fijaos que tenemos el lado derecho de la pantalla como tuerto, al fin y al cabo. Cosa que ni en Peace Walker... Peace Walker es verdad que no tienes una primera persona como tal, pero sí para ciertas armas. Por ejemplo, a francotiradores. Pero en Ground Zeroes no tienen este efecto que me hubiera gustado mucho. Y vuelvo a lo que iba. Vale, pues en este encuentro nos encontramos con todo aquello que hayamos matado. Y todos estos espíritus, digamos que vienen a por nosotros. Nos van a matar de alguna manera, ¿no? Y si nos tocan, pues nos restan vida. Uf, por Dios, ese me da, ese me da, ese me da, ese me da. No me ha dado. Es que queda espectacular, eh. Uy, me ha difarado otro. Me da, me da, me da, me dio. Es un poquito complicado esquivarlo. ¿Por qué? Porque te viene, pues... Si te pilla más o menos en el centro, te joroba. Tienes que apartarte para el lado. Vale, The Pain ya ha pasado. Ya sabéis que no los hemos matado. Nos los hemos cargado de manera no letal. Pero, ya sabéis que ellos tienen una bombita. Cada vez que caían en combate, la idea era que se inmolasen. Para que no sacaran información de ellos o cualquier cosa. Ahora sí que le afecta. The Fear. Es que el río este, con esta música, con las nubes así moviéndose en plan... Joder, qué bueno. La luz y la oscuridad crecen dentro de ti. ¿Qué piensas que estás haciendo? No os preocupéis por la munición porque realmente no la estamos gastando. Ahí más ataca. Lo ideal es simplemente moverse de manera lateral. Vemos que ahí viene... ¡Uy! Viene ahí Dient. Este es el que menos se mueve. ¡Uy, qué rápido va, no! Ahí va Dient con el loro que lo cazamos y me lo comí. ¡Uy! ¡Uy! Qué bueno, la cosa de esta. The Fury. No hace falta dispararles ni nada. No hacemos nada más que el hecho de que brillen de esa manera y en esos momentos no nos restan vida. Si nos hubiéramos cargado muchos enemigos, hubieran aparecido en este río. Y eso que acaba de hacer The Sorrow es llegar al final, digamos. Ya te dice, vuelve a tu mundo, no perteneces a esto, cosas así, ¿no? Significa que ya hemos recorrido todo el camino de muerte que hemos causado. ¡Qué pasada de vos! Y cuando no sabes lo que tienes que hacer... ¡Uf! ¡Qué grande! Y ahí vemos el cuerpo. No es la primera vez que podemos ver su cuerpo. ¡Qué grande que es! Y bueno, ¿por qué hemos llegado hasta el final del río? Porque, bueno, pues queremos el traje de infiltración de The Sorrow y el resto de bosses, la manera de conseguirlos, quitando The End, que es especial, el resto de bosses, pues es aturdiendo. Y así al empezar después del vídeo, pues tienen el camuflaje por ahí. Lo que hay que hacer contra The Sorrow es llegar hasta su cuerpo y pasa esto, que si no sabes lo que tienes que hacer es una jodienda grande. Y bueno, así para la siguiente, pues tendremos el camuflaje de The Sorrow, o el de espíritu. Y lo único que hay que hacer aquí es, pues, usar la píldora resucitadora, que... ¡Cómo me encanta este boss! De verdad, ¡cómo me encanta! Y esa es la manera de conseguir el camuflaje, porque por lo demás, ya lo sabéis, nada más empezar el combate te puedes suicidar y usar la píldora y ya está. Y bueno, combatazo, pedazo de juego, es que... Es que... Kojima... Yo creo que no hace cosas mal este hombre, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué pedazo de boss! ¡Kanashi! ¡Mmm! Eso estaría bien, ¿eh? En The Phantom Pain, volver a verle. Bueno, ya hemos acabado con The Sorrow. Snake, de repente, se da cuenta que todo esto ha sido una especie de fantasía, un sueño, pesadilla, mundo paralelo. The Sorrow nos lo explicaría mejor. Y realmente lo que ha pasado es que... Bueno, ha caído por la catarata. Y... Bueno, pues bien no ha quedado. Bueno, pues ya hemos acabado. Nos queda ya poquito para acabar la... La... En fin, los combates de Metal Gear Solid 3. Meteré las secuencias en moto, que lo petan muchísimo. Pero bueno, ya queda nada para Metal Gear Solid 5. Y... Pues bueno, yo me voy a despedir directamente. Suscripción gratuita al canal, chavales. Totalmente gratis suscribirse a YouTube. Y además, también tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch y Ask.fm. Tenemos el grupo de Facebook, Metal Gear Saga de Hideo Kojima. Mandar solicitud. Somos casi... Bueno, en fin. 1800 personas. Compartimos y bla, bla, bla. Y bueno. Yo espero veros en próximos vídeos. Majes y majos. Y id con Dios.